Y bueno, ya estamos en el noveno y allá lo que nos queda para abrir todos los regalos de navidad es poquitín, poquitín, tin, tin. ¡Vámonos a abrir esta gavetita! ¡Esta gaveta sí vino premiada! ¡Un chocolate! ¿Y qué forma más bonita tiene? ¡Es como una ola! ¡A darle una mordida bien grande juntos, Camilo! ¡Uno, dos y tres! ¡Vete a ver los videos! ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! ¡Hola, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo! Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy... ¡Mis amores, seguimos aquí en diciembre! Y en diciembre llegan muchos, pero muchos regalos a esta casa. Y bueno, por aquí tengo unos regalitos. ¡Ay, que no se caiga nada! Que me han enviado, así que estoy loca, loquita, loquita por mostrárselo. Así que busca el juguito, las palomitas y el refresquito que nos vamos a divertir. ¡Cantidad, cantidad, cantidad! Vamos a empezar con... Ustedes saben que la casa de Gushigan es una casa que aquí es una preferida. Y miren esta cajita tan bella que me estuvo comprando mi mamá. Aquí adentro tenemos unas bellezas que ustedes no se pueden imaginar. Vamos a empezar por esta cosita que está por acá. Esto puede servir para dos cositas. Bueno, las podemos poner en lo que es la ropa. Y no es de estas que pinchan. Como pueden ver es como de presión. Así que no te le va a hacer nada absoluto a la ropa. Te lo encajas ahí y ¡voilá! Pero también queda demasiado, demasiado hermoso en el cabello. Miren. Y ahora que estamos en fiesta, todo esto del bling bling se agradece. Así que amé, amé este pin. Sé que le voy a dar demasiado uso tanto en la ropa como en el cabello. Tú dime ahí abajo si eres igual que yo, que te encanta el bling bling. Y también tenemos este anillito. Todo esto venía en esta cajita. Díganme algo de este anillo tan hermoso. Miren qué lindo me queda. De verdad que un anillo siempre es un detalle demasiado hermoso. Antes yo pensaba que solamente tenía que llevar como que mi anillo de casada y mi anillo de compromiso. Pero ahora me ha dado por ponerme muchos más anillos y estoy disfrutando demasiado esa moda. Amo este anillo porque me puede quedar bien tanto en este dedo como en este dedo del medio. Así que lo amé, lo amé. Sobre todo para esta fiesta. Ustedes saben que el bling bling se usa demasiado, demasiado. Así que nada, he amado estas dos piezas de Gucci con todo el corazón. Y vamos a seguir por esa misma línea de Gucci. Se van a dar cuenta. Vamos a empezar bien. Ustedes saben que yo siempre les he dicho que cuando a mí me gusta algo, a mí no me importa repetirlo. Aunque claro, siempre en el mismo color. Aunque bueno, si se me rompe el anillo que yo tenía, me lo vuelvo y me lo compro igualito, igualito. Y bueno, estas bandas de cabello. Ustedes ya están cansados de verlos en este canal. Creo que son demasiado cómodas. ¡Tarán! Y son estos dos turbantes. Razón por la que me compré estos dos turbantes. Uno es porque entiendo que esta que está acá, con estas estrellitas doradas y este corazoncito azul y este rojo, siento que grita muchísimo, muchísimo Navidad, Diciembre. No sé, ustedes me dirán ahí abajo. Yo amo como me quedan este tipo de turbantes. Ahora mismo me debo parecer al genio de la lámpara con él así sobrepuesto. Pero de verdad que son demasiado cómodas. Si tienes el pelo sucio, te embaraja un poco. Si te están saliendo las canitas, también te las tapa un poco. Es decir, que es un salvavidas, como yo le digo. Y bueno, si vas a la playa, también te lo enganchas. Siento que hace también un peinado demasiado elegante. Si te pones un traje, qué sé yo, blanco o rojo y te enganchas esto en la cabeza, pues te puedes ver como de la realeza. Y bueno, este que está por acá, tiene un corazón en rojo y tiene el fondo rosado. Y siento que está perfecto, perfecto ahora para cuando sea febrero, valentine. Ya sé que me estoy adelantando un poco, pero bueno, así soy yo un poquito extra, ¿no? Pero está demasiado bello. Y es que son tan, pero tan cómodos. Camilo, yo siempre se los he dicho. No importa que valga 3 pesos, 5 pesos, 2 kilos, si es gratis. Si algo te queda cómodo, eso es lo que tú tienes que tener. No siempre te lleves por la moda. Yo generalmente amo la moda. Pero cuando algo a mí me queda cómodo, o sea, yo no lo dejo de comprar. Y ahora vamos para una casa que también es una consentida de este canal. Dolce & Gabbana. Oye, siento que hace rato no enseñábamos algo de Dolce. Ustedes díganmelo ahí abajo en los comentarios, que ustedes saben que esto es media chiflada. A ver qué ustedes creen que sea. Están preparados, cierren los ojos y déjense sorprender por estos zapatos de princesa. Díganme algo de esta belleza. Camilo, estos parecen los zapatos de una forma moderna de la Cenicienta. Díganme si no parecen unos zapatos de cristal rosado. Yo los veo demasiado, demasiado bellos. Están muy, muy cómodos. Porque miren este súper tacón, súper gordo que tiene. Tiene muy buena inclinación. Así que el pie se te ve súper mega elegante. Yo no soy mucho de enseñar los dedos. Yo siento que los dedos de los pies míos no son los más lindos de este mundo. Que parecen unas cabezas de tortuga. Pero bueno, este me tapa bastante. Y como tiene el floripondio este aquí adelante. Entonces siento como que me cubre, ¿no? Mi situación de edal. Yo no sé si esa es una palabra. Pero bueno, están demasiado bellos. Camilo, díganme algo. Y siento que no solamente los voy a poder utilizar ahora en esta fiesta. Siento que también para Valentine's una vez más. Siento que para la primavera también se van a ver bien. Es decir, es otro de estos zapatos camaleónicos que amo demasiado, demasiado. Ay, están demasiado bellos. Los amé con todo el corazón. Y obviamente trajo sus bolsitas. Camilo, siempre les digo. Si ustedes no cuidan sus cositas, ¿quién las va a cuidar? Así que amé estas bolsitas. Y obviamente vino, miren, con una cajita. Igual ustedes saben que yo soy loca con las cajas lindas. Así que esto siempre se agradece. Y bueno, vamos a continuar con esta mega cajota que tenemos acá. Camilo, ¿qué ustedes creen que hay en esta cajota? Cuando ustedes me ven así emocionada, ¿qué es lo que viene por ahí? ¡Esto está demasiado bello! ¡Tarán! Díganme algo de esta cartera. Para mí esta cartera grita Navidad por todos lados. El rojo, el blanco. Qué belleza, qué finura. Y ustedes saben que no pesa absolutamente nada. Es súper finita, que también me encanta que sea finita, que no es esta súper mega cartera ancha. Después uno no puede ni cerrar el brazo. Y díganme algo de estas asas. Lo único que no me convenció demasiado la cartera es que no tiene zipper. Lo único que tiene es este clip que está por acá. Y bueno, así la cerramos. Pero miren lo que tiene adentro. Lo mejor es que también se saca. Espérense. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Tarán! Amo cuando las carteras tienen este tipo de cosas porque siento como que me llevé dos carteras en una. Ustedes díganme si sienten eso igual que yo. Y tiene muy buen zipper que también esto se agradece, ¿no? Ahí podemos meter nuestro Money Money Kiki, nuestra identificación, nuestro seguro social. Todas estas cosas que uno siempre debe tener. Bueno, el seguro social nunca lo tengas arriba porque se te pierde, tú sabes. Y díganme algo de este mega espaciote que tiene esta cartera. No sé si es una cartera que yo use para viajar. Pero definitivamente es una cartera que sí me llevaría de viaje. Porque la veo así como tan elegante. Y me veo así caminando por la ribera francesa con ella. Está demasiado bella. Obviamente la insignia de este bello animalito, el tigre. Así de Gucci, que te grita Gucci por todos lados, ¿no? Y bueno, esto verde con rojo que también es muy, muy Gucci. La cartera está demasiado hermosa. Me encanta, me encanta este material. Yo siempre he visto este material tan, pero tan fino. Y bueno, si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Mis amores, y ahora sí hemos vuelto a Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Mis amores, por ahí lo que nos queda ahora es ropita, ropita. Y vamos a empezar con estas dos camisas. Así mismo, yo sé que son muy parecidas, pero como les dije anteriormente, cuando a mí un diseño me gusta, yo me lo compro en todos tipos, colores y texturas. Y yo amo estos diseños así con flores en las camisas. Siento que para hacer una camisa blanca, pues le da un detalle y se ve más delicado. Y como que más fino, ¿no? No sé, con un pantalón negro te puedes ver muy linda, con una falda también. Esto es ya más tipo como una tela más durita, como una camisa blanca normal. Pero esta que está por acá es como de una seda. Tiene más flores que la otra. Esta sí la veo como con una falda de brillo. Quizás con un pantalón también, de estos que se está usando ahora de piel negro. Ustedes me dirán si comparten eso conmigo. Díganme algo de estos puñitos con estas cositas que están demasiado cookies. Las amé a las dos. Ustedes saben que si ustedes ven una blusa de mangas largas, seguramente se van a acordar de mí. Yo adoro, adoro las blusas de mangas largas. Siento que son una pieza clave en mi clóset y que no me pueden faltar. Y ya para terminar, vamos a estar viendo otra pieza de Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Mis amores, díganme algo de esta chaqueta. Díganme algo, qué hermosa está. Sí pesa un poquito. Y de verdad, hace rato yo quería una chaqueta así como de chica mala, de que monta moto. No me la quería comprar en piel. Así que este tipo de tela se agradece demasiado, demasiado. Yo la amé desde que la vi. Me encanta este fondo así, imitando lo que es un animal print. Yo tengo una cartera muy, muy parecida con este animal print. Díganme algo, todos estos zippers, esto está demasiado hermoso. Para esta temporada está excelente, excelente. Te la puedes poner con una falda grande, te la puedes poner con un vestido. Si quieres de la sierra, te la pones con un pantalón, un buen escote. O sea, yo amé esta chaqueta. Mis amores, y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero estén disfrutando todos los videos que tenemos en este especial de Navidad. Los quiero, los amo, los adoro. Déjame ahí abajo en los comentarios cuál fue tu artículo favorito. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!